...necesidad de experto ninguno porque yo soy tu nieta. Te voy a dar una buena y una mala noticia. La buena. La buena es que eso se pasa con el tiempo, mírame a mí. Yo ahora me estoy recuperando, pues que me duró hasta la adolescencia. Que sí, que tampoco éramos malas para comer. Yo era muy mala para comer, mi madre se acuerda de todo. A mí me traía la carne y yo le decía, esta es la que se hace bola. Y decía mi madre, todas se hacen bola para ti, todas. O sea, yo era muy mala para comer, pero te voy a dar la buena noticia. O sea, se pasa con el tiempo y ahora me gusta todo, hasta el hígado. Hasta el hígado, fíjate, pues a ver si le pasa y está ahí a su punto. Pero bueno, de todas maneras, vamos a aprovechar que José Antonio... José Antonio, ¿qué hacemos cuando el niño se resiste a comer o se resiste a... Claro. A hacer lo que nosotros queramos? Es que un niño es mal... Que luego no es de duchería, ni de bollería, nada. A ella no le gusta nada. Nada más que, ya te digo, si tiene un menú muy corto. Muy corto, muy corto. ¿Cómo ha comido de los cero a los tres años? De los cero a tres años, pues cuando era un poquito el año pasado, le cortábamos jamón, mira, y aquello era que se lo... Le encantaba el jamón. Bueno, pues ahora... Que tonta no es. Que ha comido bien, incluso le dio el pecho, comió bien, quiero decir, ha sido siempre una niña que comía bien. Bueno, pecho no, pero bueno... Bueno, los biberones... Sí, los biberones, regular. ¿Y dormir? ¿Dormir cómo duerme? Bueno, regular. De dormir muy bien. No, de dormir muy bien. Sí, sí, sí. Dormir muy bien la nena. Y luego eso, que es una nena que es muy graciosa, que eso es que te mea. Y lo sabe, ¿no? Como dice Julio Gilles, es graciosa y lo sabe, ¿no? Cuando ella quiere una cosa, viene abuelito, abuelita, abuelita, viene con las manos abiertas, que eso es... Vamos, es que te haces mixto con ella, muy graciosa. Pero luego la comida no invita mucho. Le enseña el filete de ternera y ya no abre los brazos, ya cierra la boca. Ni de cerdo, ni de pollo, ni de... Es que comer carne es muy... Sí, nada, 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 nada. Y claro, queremos que coma para que esa... Y a esa edad yo creo que una se aburre comiendo. Sí, yo creo que sí. El tiempo que come, ya ese tiempo no está jugando. Eso es un tiempo que pierde. Eso es que es así, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, aquí, hombre, todos conocemos niños...